bienvenidos a nuevo audio en este caso fíjate que puse a investigar este unos días así cuál es el género menos tirado la basura en android para que lo puedas jugar sin tanto problema sin tanto este rollo de que hay no me acomodo con los controles que es un problema que aqueja a muchas personas porque si quieres jugar algo de plataformas suponiendo megaman este tienen que reducirte mucho el espacio de la pantalla donde está haciendo el monigote porque con los dedos pues vas a tapar toda la acción y pues no vas a ver nada en absoluto por eso tienen que reducirte mucho comprimiendo los píxeles haciendo que se vea mega feo en un juego que debería de verse mucho más grande para que puedas apreciar mucho más los detalles otra cosa en el ghost and goblins aquí en este caso no les bastó con comprimir un poquito más la imagen que pasa que sea un poco más incómodo lo que hicieron aquí fue horrible porque bueno el megaman 1 al 6 que sacaron para android estaban horribles porque también están mega bugueados aquí el ghost and goblins le bajaron la emoción porque está mega difícil ese juego y le bajaron la dificultad brutalmente o sea hay jefes o enemigos que ni te pegan este podrás hacer lo que quieras contra las gárgolas las vas a matar igual el rey de arimer es un méndigo enemigo que no vas a eliminar fácilmente en el juego normal y aquí lo matas de volada no tienes que batallar no tienes que morirte a tantas veces para acabar el minijuego de una sentada lo puedes terminar y es un crimen para un ghost and goblins no manches o sea no es que sigue investigando a ver qué demonios se encontraba que no estoy tan gacho en este caso resulta que el género y rpg es el más rescatable a los dos están este como se dice hay unos que están de paga y esos son los buenos por favor descarga la pk aparte en otro lado porque hay unos que son gratis son los rpg gratis aquí en android y pues van a tener micro transacciones para poder avanzar para ganar experiencia para cosas vitales por un rpg pues se lo van a querer vender en precio real pero los dos como dragon quest está jugando el primero y es una cosa muy cómoda en android porque con una mano este puedes manejar el bonito a las acciones puedes manejarlo perfecto y es una buena versión está en inglés este no es la versión así es en japón coreano que es una cosa muy común últimamente pero está bien la traducción está muy bien también la saga de final fantasía está ahí y creo que también en secreto humana cosas así muy chidas están ahí en android por favor el género de pg tienes que mirarlo de repente y bueno pasando al siguiente tema donald trump hizo una tarugada hace ya mucho rato que no hacía una y en este caso pues hubo un tiroteo en texas y pues mucha gente se nos murió qué triste pero después de eso preguntaron oye trump qué tanto que te pichas del tiroteo y son nuevos puse que los duty tienen la culpa casual way de este momento de los sacó desde como su cabeza lo maquino tan rápido porque huela de dónde lo sacas y luego un sujeto que es medio famoso yo creo que es un representante no sé qué le mandó un tuit así que oye paja ley porque está haciendo el ridículo aquí bien gacho no son tan violentos como alguien guiño guiño pero pues a bajar y eso lo que le pito en inglés pero básicamente el hueso y si busque por favor dar un juego no puede ser tan violenta una persona pues hay muchos más motivos atrás para que eso suceda no traumas existenciales odio irracional cosas así son cosas que nos hacen que la gente quiera matar gente yo lo veo muy 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 lógico la tiene sentido no la gente llegó a esa conclusión y pues como que están dando su cuenta de que hay güey los viejos no tienen tanto sentido por qué demonios una persona que juega a minecraft se pondría a hacer un tiroteo en la calle si allá nomás te dan un arco para disparar flechas por dios piensen un poquito más las cosas por favor necesitan usar más la cabeza y bueno próximo tema el nintendo switch sacarán una nueva versión y ya me están atascando en la tele por favor qué buen enuncio porque están sacando muchas versiones de colores y esto me recuerda mucho a lo del de ese pero ahorita llegar a este mano y a ver una cosa el precio está mal o sea muy mal el nintendo switch completo remarco completo cuando salió en su momento esa cosa costaba 10 mil pesos y hoy en día vale 6.000 hay mil de diferencia entre consola y consola y el nintendo switch light por ejemplo tiene la mitad de funciones que tendría el switch completo con una diferencia de mil pesos pero güey por favor te conviene más la versión chida del switch porque el switch es una cosa que tendría el atractivo básicamente que puedes salirte a la calle jugar tus cosas este llegar a la casa poner la consola en su en su altar y seguir jugando el mismo juego que tienes en la calle pero en tu pantalla gigante si en 9k por favor es un plus bastante bonito pero en esta versión de nintendo switch light básicamente lo que tienes es un game boy advance con mejores juegos por favor es una limitación bastante grande que ya no lo puedes conectar en la pantalla porque básicamente eso era el único atractivo que yo le encontraba la switch así que ahora te queda como una versión a la mitad pero bueno aquí comparamos un poquito este ejemplo con el del de ese el de ese la versión este normal la versión normal que sacaron era una consola que tiene compartida con juegos del de ese y del game boy advance cosa que se insertaba en otro otro huequito que tiene la consola y esto en la consola un poquito más gordita pero después sacar una versión del interés de ese light yo tengo uno de esos y me encanta porque es muy delicadito muy cómodo muy fácil de transportar y por favor lo puedes meter en tu bolsillo no se te hace un voto que hace que parece que tienes un tumor rectangular pues no me parece muy cómoda esa consola pero le tuvieron que eliminar esa compartida con juegos de game boy advance ya es una pequeña invitante pero pues la consola no deja de ser una consola portátil y ahora aquí pues el atractivo de nintendo switch se divide la mitad por mil pesos de diferencia es una cosa que me termina de chocar pero como que pienso que te lo van a revender por los colores básicamente eso va a ser lo que va a ser un gancho más para gente y honestamente si sacaran uno bueno a lo mejor si lo sacaron y no lo no lo ves con no lo vi con mucha atención un nintendo switch de color morado oscuro pues a lo mejor ya también me vuelvo loco pero por favor por mil pesos de diferencia cómprate el chido siguiente tema el repollote de konami por favor fue una cosa insoportable porque bueno yo estoy alejado de juegos de pc por un buen rato como unos cinco o seis años y en este tiempo vi que konami sacó juegos de colección la colección es así con varios jueguitos así para pc y creo que para otras plataformas me puse a revisar las colecciones y no me es que tascadero hicieron y no pusieron a los juegos de arcade que deberían de haber puesto en la colección de arcade y en cambio aquí colaron un juego de castellania porque porque puse es una cosa de arcade porque no pusiste el píndigo juego ese de los simpsons de las tortugas ninja por dios hay cosas en arcade que hicieron y están chidas porque no hicieron esto y no sé la colección de arcade no tiene sentido no no me gustó ninguno de los juegos y el único que me gustó el de haunted castle no más ese porque nosotros son puros juegos de navecitas y como que dices pues debe haberse llamado navecita colección y después sacaron otras dos que me llamó un poquito más la atención bienvenida siendo el castellania colección web bueno mejor algo bueno me metieron aquí pues no mayor más la mayoría pues son juegos de nintendo uno de sega creo y uno es de game boy medio web había un poco más de dónde escoger no porque no pusiste el rondo plot sinfonía de la noche algo así no te estoy pidiendo el míndigo cursos darn es el lamento finos es lo solado por favor no estoy pidiendo algo imposible eran requerimientos mira aquí lo estoy viendo requiere poseador y un sistema operativo de 64 bits un sistema operativo de windows 10 con 64 bits por ser procesador inter por en 36 300 memoria 4 gigas de ram porque este gráficos de foros gtx 750 de ibe ram 2 gigabytes x versión 11 almacenamiento 800 megabytes de espacio disponible tarjeta de sonido direct x con 11 compartible notas adicionales este un monitor de tal resolución un gamepad control recomendado wey porque tanto es un juego de nes la mayoría son de nes no creo que merezca tanto requerimientos para jugar esto si son unos cuantos simuladores y ellos ahí pero bueno sacaron también una colección de contra y web también porque tan poquitos juegos no no sé también contra no tiene muchas opciones pero como que siento que la cajetearon mucho en estas colecciones y que no te dan un incentivo de verdad para descargarlos bueno ahorita yo lo estoy comprando obvio obvio este está siendo bien caro pero no no te dan un incentivo de verdad lo único que te quieren más o menos enganchar es que sostiene dibujitos del art work y ya no es eso lo que lo que te quieren vender porque si es repollo o una y otra y otra vez está en contra ok es para darlo a conocer la generación actual y el cast de vaina también pero por favor los ojos de arcade como que no tiene sentido que las pongan en esa manera y como que si había muchas fallas en las decisiones que pusieron aquí en las colecciones pero bueno ya es una cosa que ya tenemos que dejar pasar porque ya está hecho en sus manos quedará si lo quieren comprar o mejor piratearlo es una cosa que yo recomiendo mucho en casos de esto que tiene muchas malas resañas por favor descarga en el lugar de comprarlo porque mejor te vas a arrepentir de lo que invertiste pero bueno eso ha sido todo por hoy este nos vemos en el próximo en vídeo ya voy a empezar a grabar un juego que me pidieron por ahí y que ahí voy a ver cuando lo voy a subir es de todo por hoy adiós cuídense mucho